Que feliz me siento, estando a tu lado Es porque te quiero, con ciega paseo Jamás en el mundo te he querido tanto Quiereme mi vida, quiereme mi vida con el corazón Quiereme mi vida, quiereme mi vida con el corazón Loco estoy por ti, y es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Y miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos, besando tus labios Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Y miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí Loco estoy por ti, y es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Y miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos, besando tus labios Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Y miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Donde estoy, te adoro